Hasta el momento no ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público, la mamá del menor que recibió un disparo en la pantorrilla presuntamente por un policía municipal del sector 7, aunque en el Departamento de Asuntos Internos de la Corporación Municipal ya existe una queja. Sobre el caso, entrevistamos al coronel de infantería retirado Enrique Sanmiguel Sánchez, titular de Seguridad Pública. En el orden del señor secretario, en relación a lo de un joven herido, supuestamente herida hecha por un policía, se está investigando, se está llevando a cabo una exhaustiva investigación. Y lo primero que se hizo fue reunir al personal de ese sector. Posteriormente se realizaron pruebas en el armamento de cargo de dichos elementos para verificar si en un momento dado hubo alguna arma que haya sido disparada recientemente, arrojando la totalidad de las armas, resultados negativos. Por su parte, el director de Asuntos Internos, Fidel Velázquez Mazariaga, dijo que después de la queja que presentó la señora Julia Tobar Flores, iniciaron las investigaciones y presentarán a declarar empezando por los elementos que trabajaron en ese turno. En tanto, el subprocurador en la zona norte, Rodolfo García Pliego, argumentó que hasta el momento no existe una denuncia formal contra elementos de la policía, solamente el parte informativo que realizaron agentes de la policía judicial, donde mencionaron que el menor Julio César Tobás López era perseguido por un uniformado y frente a su domicilio le dispararon en la pierna izquierda uno de los elementos. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notivisión.